Música Llevamos varios años que lo hacemos siempre dentro del marco de la fiesta mayor de Vila de Cáñez y en conmemoración al aniversario de la caridad del cobre que es la patrona de Cuba aquí reunimos todos los cubanos de Cataluña dejamos la invitación para que vengan y hacemos este encuentro deportivo cultural como es tradicional, ya se ha convertido en una cosa tradicional para el pueblo cubano A la fiesta mayor el veix volia tenir la seva presencia pero además de hoy gaudimos de una presencia muy importante de nuestros amigos cubanos que han tenido siempre mucha importancia en nuestro club y dentro de sus triunfos también y por tanto es un momento de fiesta no solamente por la ciudad sino por el club también y por el veixbol en general de Vila de Cáñez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!